Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2016. Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álvaro López 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 Tirado. Un gran aplauso por parte de ustedes. Sobre el superior propósito de entrar en la cultura y todas las organizaciones artísticas lleguen por igual, sin estudios y sin tramas naturales, a cada vez más honrencias que en cualquier lugar donde se encuentre. La cultura, el ángel, es la mejor forma de jugar el ángel. Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2016. Radio Sonora, presente en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2016.